¿Quieres verme el pajarito? ¿Tu pene? ¿Quieres verme el pajarito? ¿Hablas de tu pito? ¿Quieres verme el pajarito? ¿Estás hablando de tu pito? ¿Quieres verlo? ¿Quieres ver mi pajarito? Sí, claro ¡Aquí está! ¡Wow! ¡Santos! ¡Neclos! ¿No quieres ver otra vez? ¡No! ¡Aléjate, puto! ¿Quieres verme el pajarito de nuevo? ¡Chu! ¡Vete! ¿Quieres verme el pajarito? ¡No! ¡No quiero ver tu pajarito!